Música Hoy en el complejo deportivo se realizaron las eliminatorias departamentales de atletismo para los Juegos Nacionales Escolares que se realizarán en Izabal en el mes de marzo. Ya más que todo contemplaba la eliminatoria departamental para ir a Juegos Nacionales en las categorías Juvenil C y Juvenil B que comprenden de 13, 14 años y 15, 17 años. Tienen que ir 10 por cada género masculino y femenino, 10 clasificados y tienen derecho a competir en dos eventos de pista más una de campo. Lo cual ahorita para las fechas que se tiene programado en el caso de la Juvenil C está para el mes de abril que va a ser en el departamento de Izabal. Y los de la Juvenil B está programado en la ciudad capital en el mes de mayo. Recogimos las impresiones de algunos atletas que ganaron su clasificación a estos Juegos Nacionales. Es muy feliz por clasificar a un nacional. Me siento muy contento porque voy a representar a Quetzaltenango en unos Juegos Nacionales. Voy a representar muy bien a Quetzaltenango y va a ser mi mayor esfuerzo para ir a un centroamericano y mantener la bandera de Guatemala en alto. Pues, bueno, mis sueños es llegar a ser grande en la vida, tener metas en mi vida, ser alguien en la vida. Me siento feliz por haber clasificado en los Juegos Nacionales. Quedar en primer lugar en los 600 metros y llevar la bandera de Sheila en alto y representar a Guatemala en los Juegos Centroamericanos. Lo que me llamó la atención aquí fue saltar el fondo y velocidad. Fue lo que me atrajo de la atención. En el evento que yo participé fue 100 metros y para clasificar a los nacionales voy a correr 100 metros y 150 metros planos. El equipo de Xelajo Mario Camposeco continúa con su preparación de cara al Clásico del Occidente ante el Deportivo Marquense. La buena noticia es que ya César Morales se entrena con normalidad, totalmente recuperado de su lesión. Sí, la esperanza está ahí. Depende del profe. Nadie se quiere perder en un Clásico. Muy menos aquí en el Marquense. Yo creo que estamos bien en lo físico para meterlo. Gracias a Dios ya estamos saliendo de la lesión. Hoy ya entrené con normalidad con todo el grupo y me siento bien. El que también ya está recuperado es el costarricense Yosimar Riz, que también trabaja con normalidad y podría ser opción para enfrentar a Marquense el próximo sábado. El excampeón nacional con Xelajo Mario Camposeco, René Villavicencio, fue convocado para enfrentar a los veteranos del Real Madrid el próximo 8 de marzo. Gracias a Dios tuvimos la suerte de que nos convocaran a esta selección de veteranos para jugar este torneo que se va a realizar la semana entrante en Guatemala, donde también está la participación de la selección de Centroamérica y el Real Madrid de veteranos. Lo más importante es el fin de esto, se está luchando por este nuevo proyecto de Hambre Cero, que este torneo va a apoyar a toda esa gente que tiene problemas de inseguridad alimentaria, entonces se va a apoyar y después darle una recreación a la gente de Guatemala. Creo que es algo que la gente que lo organizó está haciendo muchos esfuerzos para poderlo realizar. Es un espectáculo que no se había visto en Guatemala de hace mucho tiempo, con la presencia de jugadores de la magnitud de los que vienen del Real Madrid, como de las figuras centroamericanas que van a estar por aquí, y otros que estuvimos presentes en alguna época en la selección. Con imágenes de Roberto Rojas, informó para Primera Línea Deportes, Juan José Escobar.